Lo que van a ver hoy es un anticipo de colección 2018 de Europa. ¡Wow! Impresionante. Todo para ustedes. Las pieles, debo agradecer infinitamente a Graciela Paliuca, que con cuatro rayas entiende mis pieles. Solamente deseo que todo mi equipo gane mucha plata y que sea muy feliz. Gracias, Punta del Este. Toda la estamos esperando. Divina, diosa, total. Hola, Susana, ¿cómo andas? Bienvenida a Punta del Este. Muy bien, gracias. Susana. Robert, feliz año. Qué buena que estás. Pero gracias. Súper flaquita, como dicen todos. ¿Viste? Susana. Escapé ahora porque estoy haciendo la conducción del desfile para saludarlos a todos y decirles que estamos muy felices, porque aparte hay una fusión también con una marca de hombres, hay moda de hombres, moda de mujer, divina, y es todo un anticipo para el próximo invierno, así que divino acá en el gran hotel, que los jardines son una gloria. Han hecho una pasarela sobre la pileta, que es muy impresionante porque es divino el contacto con las modelos que caminan y el agua. Así que, bueno, mucha gente, muy feliz. Como cada año acompañando lo que es Punta del Este, la movida y el diseño. Pero siempre y aparte me encanta porque sí, son las cosas que desde hace muchos años Punta del Este siempre se convierte en la capital de la moda, ¿no? Porque en este caso estamos viendo todo un anticipo del próximo invierno que es fenomenal y la gente responde, habrán mostrado un poco también la gente cómo ha venido vestida, súper elegante y bien, y bueno, dando trabajo a una industria que tiene muchas fuentes justamente de trabajo.